Entonces, es muy importante el refuerzo. Pareciera, señores científicos, señoras científicas, doctoras, doctores, pareciera Gregorio, a partir de hoy te llamas Gregorio Sánchez solamente, doctor Gregorio, Gregorovich, Gregorovich, estamos en la época de Rusia, Gregorovich y María Esperanza, yo quisiera la opinión de ustedes sobre este tema del refuerzo, de la vacunación, doctora María Esperanza, por favor. Sí, presidente, como bien ya explicó la vicepresidenta, nosotros esas discusiones del comité terapéutico hemos venido revisando y el planteamiento de cortar el intervalo a cuatro meses se venía haciendo en diferentes lugares del mundo. Ya algunos países lo empezaron a implementar y las razones fundamentales son dos. Una es epidemiológica por el aumento en la velocidad de transmisión que se empezó a observar con la llegada de la variante Ómicron, que tiene un periodo de incubación muy corto, entre tres y cinco días, entonces hay una velocidad mayor en la aparición de casos y, bueno, aumenta la vulnerabilidad en la población. Y los otros son los estudios que muestran cómo los títulos de anticuerpos en vacunados comienzan a decaer después del cuarto mes. Básicamente, eso apuntó a recortar el intervalo. Otra razón importantísima es que, como ya también lo comentaba la vicepresidenta, los primeros grupos vacunados son los grupos de mayor riesgo. Entonces, ellos quedarían, digamos, más expuestos, más vulnerables si se prolonga su tiempo para refuerzo. Entonces, con esas razones técnicas es que se tomó esa recomendación. Gregorievich. Doctor Gregorievich. Sí, presidente. Bueno, debo decir que me da orgullo mi nombre, el de mi padre, el de mi bisabuelo. Hay algunos que nos malponen, pero son excepcionales. ¿Tu padre se llamaba Leopoldo? Es un Leopoldo. ¿Ah? Mi padre se llamaba Jesús Leopoldo Sánchez, sí. Ah, ¿y tu abuelo? Mi bisabuelo Leopoldo Sánchez. Y ahí mi nombre, pues, y con orgullo lo debo, me identifico. Yo soy Nicolás XXIII. Porque mi papá se llamaba Nicolás, mi abuelo Nicolás. Nicolás Maduro, 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 Maduro. Hasta que se conoce, 23 generaciones de Nicolás Maduro. ¿Qué te parece? Nicolás XXIII. Su historia. Bueno, me confunde mucho con José Gregorio. Gregorio Leopoldo Vich. Me confunde mucho con José Gregorio. Y ha dicho que médico sí, pero ni andino ni santo, ¿no? Y un gusto estar acá, presidente, miembros del alto gobierno, pueblo de Venezuela, poder compartir los logros que Venezuela tiene producto de los avances de la ciencia y tecnología a nivel mundial, a nivel nacional, pero también de las medidas en política pública acertadas que se han tomado, ¿no? No todo es prevención, no todo es tratamiento. Necesario es la promoción, necesario es la conducción, imprimir la confianza. Y yo creo que esta mesa contribuye muchísimo a darle la confianza al pueblo venezolano. Seguimos en epidemia. Es una situación que no debemos desestimar, pero se han tomado las medidas acertadas y los resultados están hasta la vista. No debemos compararnos con las desgracias de otros países, pero Venezuela se puede sentir orgullosa de los logros que ha hecho su gobierno y su población en el control de la epidemia. Hemos hecho, con mis compañeros del comité terapéutico, de universidades, investigadores, un esfuerzo importante en mantener actualizadas las pautas, tanto de prevención como de tratamiento. Ha sido un ejercicio de ética, de ciencia y también de sentido común. Como nada estaba escrito, pues hemos venido aprendiendo con la práctica. Hoy tenemos un esquema de tratamiento más reducido, más refinado, también asequible. Un punto, la asequibilidad del tratamiento que el gobierno revolucionario ha conseguido. No solamente identificar la alternativa científicamente probada, sino tenerla a disposición igual que las vacunas. Ya se explicó la situación. La situación es cambiante. Es posible que en seis meses tengamos otros esquemas de tratamiento, tengamos otras variantes que nos pongan más en alerta. La situación tiende a la mejoría, pero no podemos bajar la guardia. El tapabocas, el distanciamiento, la higiene, sentido común. Insistíamos mucho en los diálogos antes de entrar a la sala, presidente. Yo creo que es el mensaje, el autocuidado. Depende mucho hoy de la ciencia, de la tecnología, del sistema de salud, de esta combinación que hemos hecho, ciencia y salud. Pero depende también de la conciencia del pueblo venezolano. No desestimar los autocuidados, la responsabilidad, el autocuido. Si tengo síntomas, ¿qué hago? Si sé que tengo una enfermedad grave asociada, una condición de riesgo. Tengo que consultar precozmente si me sé en situación de riesgo. Creo que se ha hecho un esfuerzo extraordinario, pese al bloqueo, pese al bloqueo y las medidas criminales que contra nosotros se han impuesto. Venezuela va exitosa, con un récord y mucha dignidad. Y bueno, seguimos trabajando. Y aumentar la investigación, presidente, la investigación desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista clínico. Hemos tenido progreso. Esto es una muy buena situación, las alianzas internacionales para avanzar en investigación. Y pensar en más allá de esta epidemia. ¿Cuál es el saldo organizativo que nosotros hemos obtenido en esta epidemia, en este manejo intersectorial? Y sobre todo enfatizo entre ciencia y tecnología en salud y seguir avanzando. Tenemos mucho que aportar al pueblo de Venezuela nuestra confianza. Un exhorto al autocuido, al sentido común, a vacunarse, a prevenirse, distanciamiento, tapabocas, vacunarse y vacunarse. Y sí, hoy es a cuatro meses y seguiremos avanzando en el estudio de la situación inmunológica, epidemiológica y clínica del COVID en el país. Muy bien, gracias, doctor Gregorio Leopoldo Sánchez. Gregorio Leopoldo Leopoldo, muchas gracias. Bueno, efectivamente, se está haciendo esta recomendación que ha sido estudiada en Venezuela. En Venezuela, habíamos adoptado el esquema de la vacuna de refuerzo cada seis meses. Y con esta recomendación del Comité Terapéutico del COVID-19, que hace la Comisión Presidencial en la lucha contra el COVID-19, me parece pertinente que a partir de esta semana asumamos la vacuna de refuerzo después de cuatro meses de la vacuna principal. Así que en Venezuela empezará a colocarse la vacuna de refuerzo cada cuatro meses a toda la población mayor de dos años. La vacuna de refuerzo cuando le corresponda, cada cuatro meses. Aprobado. Muy bien. Me parece excelente. La vacuna de refuerzo cada cuatro meses. Esa es la realidad de la evolución del COVID-19, es la realidad. Y nosotros, como dice el doctor Sánchez y la doctora María Esperanza, vamos adaptándonos a la evolución de la pandemia. Siempre con Dios y siempre con la ciencia. Siempre con la ética y siempre con la conciencia. Unidos con nuestro pueblo. Desde el corazón y con la verdad. Siempre. Siempre. Muy importante. Ahora vamos cada cuatro meses. Tenemos que reprogramar todo. Por ejemplo, en las escuelas y liceos y universidades, reprogramar ministra de educación. Reprogramar en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todo el personal militar. Reprogramar a todo el personal sanitario del país, ministra de salud. A todos los trabajadores públicos, empleados públicos del país. Reprogramar para cada cuatro meses. Pero sobre todo, lo más importante, debemos saberlo siempre, lo más importante, hablarle y convocar al pueblo. Atención, aquellos venezolanos y venezolanas que se hayan puesto la segunda dosis de la vacunación hace cuatro meses, vaya, acuda a los centros de vacunación a ponerse refuerzo. Y a partir de ahora será cada cuatro meses. Quiero ser claro, explícito. Quiero que esto lo transmita en las redes sociales. Y lo repitamos por miles. En los medios de comunicación, en la radio, en la prensa, en todos lados. Ahora la vacuna de refuerzo se da cada cuatro meses para mantenernos bien protegidos, bien protegidos como pueblo. Y dar ejemplo en el mundo, que el mundo ve a Venezuela vacunándose de manera consciente, voluntaria, y ve a Venezuela saludable. Saludable. Un orgullo para todos los venezolanos y las venezolanas tener las vacunas. Y ahora vamos a empezar a producir las vacunas aquí.